no e ah porque y porque porque ¿Quién lo bañó? ¿Quién lo bañó? ¿Quién fue que lo bañó? ¿Quién fue? Cuénteme ¿Quién fue que lo bañó? Pobrecita ¿Por qué la bañaron? Hola ¿Quién lo bañó? ¿Quién lo bañó? ¿Por qué? Papá ¿Quién? Papá ¿O su papá? Ok, al fin supimos que fue su papá ¿Su papá la bañó? Ahora vamos a hablar con el que no la ande bañando Porque a usted no le gusta, ok Aunque solo se bañe los sábados Pero que no la bañen ¿Ok? ¿Sí? Mentirosa Tú no te bañaste hoy ¿Tú no te bañaste? ¿Por qué les mientes? Ay, qué bonita Tú te bañaste Si vengo Si vengo Si vengo Mentirosa Tú no te bañaste No Eso fue ayer ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Te borraché Les mentí Les mentí ¡Tú no te bañaste! ¡Tú hueles a lorito! ¡Tú no te bañaste! ¡Sinor, les voy a contar! ¡Yo ya les conté el chiste! ¡Que tú no te bañaste! ¡Que solo estás mintiendo! ¡Tú estás mintiendo! ¡No, baby! ¡No seas así! ¡No me trates así! ¡No, Vicky! ¡Be nice! ¡Vicky! ¡Yay, Vicky! ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo, Vicky! ¡Yay! ¡Bravo, Vicky! ¡Vicky estuvo ahora! ¿Quieres que les cuente o no? ¡Tú estuviste afuera! ¡Mucho rato estuviste afuera! ¡Cuéntales! ¡O les cuento yo! ¡Y aclarándoles que Vicky no se bañó! ¡Sólo estaba mintiendo diciendo que mi papá me bañó! ¡Ella ya la descubrieron que está mintiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vicky! Bueno, los dejo porque a ella ya le dio la garrotera. Gracias por haber estado con nosotros en este videíto. Hasta el final, si eres nuevo, si eres nueva, te invitamos a que te suscribas, que actives esa campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un video de Vicky o cuando estamos en vivo. Bueno, también, por supuesto, de darle la bienvenida a todos los nuevos. Gracias por suscribirse. Gracias por sus likes. Gracias por todas las veces que comparten los videos de Vicky. Muchísimas gracias por todo ese cariño. Y si eres nuevo, pues te invito a que pases a ver los videos de Vicky. Hay muchísimos videos. Y bueno, voy a hablar suavecito porque ella ya se durmió. La, la, la. La, la, la. Good night. Todos calladitos en la casa porque Vicky ya se durmió. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.